Después de madurar en el curso de la presente semana esta decisión, hoy el senador Miguel Ángel Chico Herrera, después de 40 años de militancia en las filas del PRI, presentó su renuncia a este instituto político en una carta dirigida al presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, en la que le dice ¿Usted ha privilegiado la simulación e intereses personales? En su carta de renuncia señala que hace 40 años a los 17, siendo estudiante de derecho, se afilió a las filas del revolucionario institucional y desde ese día, siempre defendió los ideales de Luis Donaldo Colosio, quien fue inspirador fundamental en mi formación, postulados ideales que usted ha despreciado, dejando a un lado el diálogo y la negociación en aras de acuerdos que la política partidista demanda. En entrevista, consideró que fue muy difícil tomar esta decisión, pero ante los malos tratos que recibió no obstante el capital político que representa en Guanajuato, opté por convencimiento unirme al proyecto del licenciado López Obrador, sobre todo por su combate a la corrupción y la impunidad. Dijo que no contenderá bajo las siglas de Morena la gubernatura de Guanajuato. No, no vengo a desbancar a nadie, Morena ya tiene su candidata, la doctora Antares Vázquez, solo me adhiero a su campaña en Guanajuato.